El ojo de la cámara se trasladó hasta la caldera del diablo, para captar al técnico Álvaro Misael Alfaro, en su último juego dirigiendo a los toros del firpo, o como administrativamente le llama, juventud independiente, ya que hoy fue cesado del cargo. Iniciaba el juego y su rostro reflejaba incertidumbre, pero más tarde cambiaba el panorama, dando indicaciones. Conversaba con los suplentes. Los reclamos sobre el asistente no se hicieron esperar. Uno y otro más. Pendiente de los minutos, los cuales se le acortaban, no solo en el juego, sino en el banquillo. Santa Tecla llegaba con peligro. La preocupación y molestia eran notorias. El descontento con el arbitraje continuaba. Más con la expulsión de Marvin Ramos. Tuvo que acercarse al cuarto árbitro, para bajar las revoluciones de los técnicos. Tras cada falta sobre los suyos, volvía la vista hacia el asistente. Y prefería reír irónicamente. Final del primer tiempo, y sus gestos lo decían todo. Había que replantear las cosas. Inició la segunda parte, y hacía su trabajo. Estuvo a punto de soltar la presión, tras una llegada peligrosa de los usurutecos. Santa Tecla, también amenazaba. Y el timonel, avalaba el esfuerzo de los suyos, por mantener el arco limpio. Esfuerzo, que duró hasta el minuto 83. Ya que Ricardinho, ponía en ventaja a los tecleños. Misael, agachaba y limpiaba, el sudor de su rostro. Pero al mismo tiempo, animaba a sus dirigidos. Caras serias en todo el banquillo. Llegó el segundo de Santa Tecla. Y pronto, el tercero. Lester Blanco sepultaba los ánimos de todo el banquillo, y su ex técnico. Finalizaba el juego. Misael Alfaro, se despidió de su afición como de costumbre, con un aplauso. Regresó al camerino para orar con el grupo. Y despedirse con el grito motivacional. Luego, anunció su renuncia. ¿Te duele salir de una institución desde... ¿Dejaste mucho? Mucho, mucho. ¿Está definido entonces? Sí, sí. ¿Es una postura definida? Sí, sí, ya está definido. Ahora, el lunes presentamos nuestra carta. Así, Misael Alfaro estuvo en el ojo de la cámara de Olimpia 33.